hola amigos cómo están hoy les traigo un tema sumamente interesante le impresionó verdad la cantidad de 42 mil 300 dólares por una moneda de 10 centavos ahora es interesante esta historia el error que de hecho hoy clasificado ms 65 con la compañía p cg s que es la compañía que certifica moneda ahí se me pasa se me se me cae esta moneda no quiere estar aquí conmigo pues le diré que tenían cuando subastaron está este tipo de moneda fue subastado en 10 mil dólares y esto fue como al principio cuando lo pusieron a subasta y de hecho lo compró un coleccionista estadounidense muy prominente ahora según a este señor que es el presidente de heritas action él dice que las monedas de errores significativas están está este error está entre las más buscadas en los aficionados y de hecho como lo demuestra la apasionada licitación entre los coleccionistas de esta moneda ahora no es exactamente esta moneda que yo le estoy mostrando del 75 no 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 ustedes van a ver lo que pasó y les voy a mostrar una foto lo que se sabe es que el que hubo un clavo revestido de zinc que encontró su camino en la línea de producción de acuñación y durante esta acuñación de moneda de 10 centavos de roosevelt que es una moneda como esta pues aparentemente se escapó a través de los canales de distribución normales y bueno para qué mencionar les voy a mostrar una foto vean qué interesante yo le digo una cosa yo concuerdo con este señor rohan él dice que es sin duda uno de los errores más singulares y misteriosos que ha llegado a una subasta y la verdad es que nadie sabe realmente cómo ni por qué fue golpeado de esa manera esta moneda con dicho error no es la primera moneda con tal distinción algunos ejemplos de estos centavos fueron golpeados en clavos y fueron descubiertos como por los años 70 ahora se calcula que el número total de estos errores similares es de alrededor de seis monedas le voy a mostrar una foto más cerca para que puedan ver los detalles veamos pudieron ver la moneda no tiene fecha y fue acuñado como les dije anteriormente en un clavo realmente sumamente increíble de hecho esta moneda singular fue subastada en eeuu por la cantidad de 42 mil 300 se acuerdan que le dije al principio que empezó en 10 mil bueno la vendieron en esa cantidad en 42 mil 300 y fue subastada por la compañía de heritage auction en tampa florida de hecho yo vivo en florida sabe en una casa de subasta uno de las compañías más grandes fundadas en los estados unidos o sea de muy buena reputación y la tercera más de hecho es la tercera más grande del mundo con ventas anuales de alrededor de 900 millones y más de 950 mil miembros o sea es realmente impresionante o sea ellos no están no están bromeando esto es real y de hecho para finalizar si desean obtener más información sobre esta empresa leer un poco más les voy a dejar abajo en la descripción el website que ustedes mismos pueden ver bueno hasta aquí en mi vídeo gracias por ver mi vídeo y no se olviden de suscribirse cada día tengo más suscriptores estoy sumamente animada para brindarles más información de monedas o hasta de billetes que pronto quiero hacer unos cuantos de billetes así es que no se olviden de comentar y dedito arriba para que me apoyen en mi canal como lo han estado haciendo cuídense mucho bye